Aquí venimos súper tempranito, como pueden ver, acá viene Josef, y bueno, venimos acá a su trabajo, me vine con él, me trajo a trabajar, ¿cómo ves? Hola, les enseño qué bonitas casas hay por estos rumbos, vean esas casas que están allá, como en el monte, vean qué bonitas, tienen sus patiecitos atrás, llenos de lucecitas como las que pusimos allá en el patio, muy limpiecito todo. Bien, por acá venimos, y aquí, pues ya saben, vengo yo de chicle, no, no vengo de chicle, lo que pasa que la vez pasada que vine, pues tuve que dejar la camioneta en el dealer, la mía, y ahora me vine con Jose para recogerla y llevármela, porque Jose no puede llevarse las dos, pero pues, voy a durar un buen rato aquí con el día de hoy, hasta el último me va a llevar a recoger la camioneta, así que ando acá, de pegadilla. Aquí estoy esperando a Jose, mientras sale, fue a esa casa que está ahí, a cambiar unas partes de unos gabinetes que necesita cambiar, y pues aquí lo voy a esperar. Me dijo que sí me quería bajar, pero como estaban trabajando dentro de la casa, pues le dije que mejor aquí lo espero, porque ya cuando están trabajando otras personas, ya me da vergüenza, porque van a decir, ¿y esta qué viene a hacer aquí? Entonces le dije que aquí lo esperaba, pero vean, tiene un poco la puerta abierta, y se ve que tiene una vista muy bonita, porque se ve así como, esto está así como arriba de las montañas, y se mira muy muy bonito. ¿Y qué creen? Que la gente, la gente hispana, la raza, pues son los que andan en joda trabajando, parecen hormiguitas, gente muy muy trabajadora, así es como lo oyen chicas, gente, la gente de uno, súper trabajadora, andan, pero que sí desde bien temprano ya en joda, y pues qué bonito, qué bonito que haya gente así bien bien trabajadora. Ojalá que valoren el trabajo de toda esa gente que se levanta súper tempranito a trabajar aquí, en esto de la construcción, bueno, cada persona trabaja en diferentes áreas, como José, pues el trabajo en lo interior, en perfeccionar lo del interior, que todo quede así bonito, pero hay gente que trabaja en los techos, hay gente que trabaja en los jardines, por aquí estaban unos señores trabajando ahorita acá en el jardín, hay gente que trabaja pues desde que empiezan los cimientos de las casas, yo creo que ese ha de ser súper pesado, porque en el tiempo de calor, pobre gente, necesitan andar súper hidratados, y este, ellos andan trabajando pues en el exterior, entonces yo me imagino que ese es el más pesado, no sé, no sé, pero a mi ver, a mi opinión, yo creo que ese es el trabajo más pesado de las personas que empiezan los cimientos a levantar las casas, y más cuando está haciendo mucho calor, o cuando está haciendo muchísimo frío, entonces, por eso es caro la mano de obra, es muy caro la mano de obra, como José es súper perfeccionista para trabajar, él hace las cosas muy, muy así, es muy curioso, y es rápido, porque pues ya tantos años de experiencia, lo lleva a hacer su trabajo más rápido, y más como más perfecto, como es muy detallista José, entonces, a veces hay gente que no quiere pagar pues el trabajo de las personas, y yo les digo, no deben de regatear, porque pues si quieren un buen trabajo, si quieren este, ¿cómo se dice? Pues es que es el trabajo, vean, ahí viene José, ahí viene ya José, esas son las, son como puertas, o no sé qué, lo que tenía que reemplazar, de los gabinetes de la cocina, entonces es lo que les digo, este, es mucho, mucho trabajo, este, para los maridos, también he visto parejas, andan parejas juntas, esposo y el esposo y la mujer andan, andan, este, juntos, y trabajando, ¿eh? hay muchos que son rusos, que traen a sus mujeres con ellos, este, pero las mujeres andan trabajando ahí, poniendo piso, haciendo una y otra cosa, entonces, pues de todo, ay, yo creo que cuando uno tiene la necesidad de salir adelante, a lo que uno le atore, y a lo que caiga, antes, eh, cuando José iba a veces a hacer algunas cocinas, y eso, a veces yo lo acompañaba, y lo acompañábamos a Angie Peque, y entre todos le ayudábamos, y hay mucha gente que abusa de, de las personas, les voy a contar, a ver si José no, se me hace que ahí viene, ya, les voy a contar, casi, teníamos como unos dos años, que habíamos llegado a vivir aquí a Stacton, y pues José, ya saben que él trabaja en el interior, y todo, o sea, lo que, todo lo que se va a ver ya bonito, como las molduras, este, las puertas, bueno, todo eso, verdad, del interior, entonces, una vez, un señor, un árabe, que tenía gasolineras, pero era en otra ciudad, me parece que era en San José, por allá, por aquellos rumos, en San José, California, este, fue a donde José estaba trabajando, y le dijo que, oh, que si hacía algún trabajo por fuera, y todo eso, y José le dijo que sí, este, entonces, el señor quería que le arreglaran, que le pusieran todas las molduras dentro de la casa, de una casa que había comprado, o que iba a vender, no, no recuerdo muy bien, pero fue algo así, entonces, el señor le dijo, pero tendría que ser como un domingo, porque yo trabajo, tengo mis gasolinerías, y no sé qué tanto, aclaro, no todos los árabes son así, no todos ellos son así, porque, pues, conocemos a muchos que son muy buenas personas, muy, muy buenas personas, pero, pues, ese señor, bueno, déjenle, sigo platicando, entonces, José, pues, se puso de acuerdo con él, y todo, en lo que le iba a cobrar, y toda la cosa, ¿verdad?, pero, les digo que eso fue, pues, ya hace años, porque teníamos apenas dos años que habíamos llegado aquí a Estacto, y, y José fue, con otro muchacho, fueron a hacerle el trabajo a ese señor, que era, eran, eh, para San José, California, pero, también era así como para las montañas, o sea, no había muchas, muchas casas, las chicas que viven acá por, por este, por estos rumbos, ya me entenderán más o menos a lo que me refiero, entonces, José y el otro muchacho fueron y le hicieron el trabajo a ese señor, y todo, y lo vieron, y todo, y le dijo, ok, en cuanto terminen, vengo y les doy su pago, les doy su dinero, y José le dijo, oh, sí, está bien, está bien, le hicieron el trabajo, y todo, entonces, para eso, ya, pues, ya cuando terminaron y todo, José le habló al señor, y le dijo, oh, pues, ya, ya terminamos el trabajo, y le dijo, este, le dijo, pues, ya te estamos esperando aquí, pues, para que vengas y nos pagues, entonces, para eso, chicas, pues, van a creer que el señor les dijo, oh, sí, ahorita voy para allá, que le dijo, mándame unas fotos para ver que, en realidad, hayan, este, terminado bien todo, porque, a la hora que llegue, pues, ya va a estar como más, más oscuro, y, bueno, total, que José le mandó las fotos y toda la cosa, y, bueno, el señor nunca llegó, lo esperaron y nunca llegó, y luego les llamó y les dijo que había tenido un problema, que no sé qué tanto, pero que mañana, que mañana, este, les pagaba, o sea, que les pagaba el día siguiente, que les pagaba el día siguiente y que le dieran chance a que se quedaran de ver en un lado y, pues, el señor les pagaba el dinero. Y dijo, José, y este hombre, que, pues, que hasta mañana, y, pues, ellos confiaron, pues, se fueron. Entonces, yo me imagino que el hombre les dijo que hasta el día siguiente para que ellos, pues, no quitaran el trabajo que habían hecho. ¿Sí me entienden? Como no desbarataran lo que habían hecho. Y, pues, a otro día, a José le habló y le dijo que a qué hora les iba a dar el dinero, o sea, el pago del trabajo, y el señor, el señor les dijo, oh, pues, lo que pasa que no voy a estar hoy, y, pues, si quieren, vengan mañana, mañana, martes, vengan acá y les dio una dirección. Muchachas, así los trajo y el señor nunca, nunca les pagó. No sabía, este, nada más José y el muchacho conocían la casa. Cuando regresaron a la casa, pues, era una casa cerrada, o sea, cerrada. La abren y, pues, ya sería como vandalismo y, pues, pueden llamar a la policía y ustedes saben. Total que, pues, ya dieron por perdido eso y, pues, José andaba muy, muy triste, desanimado porque, pues, no le pagaron su trabajo y había sido un domingo todo el día haciendo esa casa. Pero le sirvió de experiencia. Entonces, desde ahí José ya no hace trabajos como a cualquier persona. Si no, tienen que ser como personas que recomienden, que recomienden y, pues, tienen que hacer el contrato y todo. O sea, él tiene ahora su manera de trabajar. Pero a veces hay cosas que le pasan a uno en la vida y, pues, a veces esas cosas malas te dan la experiencia, pues, para que no te vuelvan a pasar ese tipo de cosas. Entonces, por eso les digo que se pongan listos, que se aseguren. Si ustedes mujeres tienen sus esposos que no sé, que hacen jardinería, que hacen construcción, que son electricistas o que son de cualquier oficio que hagan, fontanería, bueno, de todo, que se aseguren de que esas personas les vayan a pagar porque hay mucha gente abusiva, abusiva que quieren el trabajo de la gente de gratis y que les arreglen su casa de gratis. Entonces, por eso les digo que a veces esas cosas malas que nos pasan en la vida, pues, es como una experiencia que uno agarra. Y ya no te va a pasar. Si te pasó nada, ya no te vuelve a pasar. Ya no te va a volver a pasar porque ya no vas a confiar. Entonces, pues, es lo que les digo. Pero hay mucha gente que abusa y quiere pagarles bien poquito a la gente que trabaja en todo eso de la construcción y son unas friegas que llevan. Quizás hay gente que haga sus trabajos muy rápido porque, pues, los años de experiencia y hay gente que dice ¡Ay, pero si te tardaste una hora! Eso quiere decir que, pues, no es mucho trabajo y me vas a cobrar tanto si nomás te tardaste una hora. Un ejemplo. Pues esa hora, ¿cuántos años de experiencia le llevó a ese señor o a esa persona hacerse de su experiencia, de su rapidez para tener el trabajo listo, el trabajo bonito? Y a veces hay mucha gente detrás, pues, como los clientes, la gente. O a veces uno que está buscando un trabajo de alguien, ¿no? Pues esto es lo que cobro. Ok. Págale lo que vale su trabajo. Págale lo que vale su trabajo. Porque solamente las personas que hacen el trabajo saben lo que cuesta. Y así es. Entonces, también hay gente que abusa. También hay gente que abusa de otras personas. Hay gente que paga, que cobra muchísimo más dinero lo que se cobra el trabajo. O sea, también no hay que ser. Si tú preguntaste, por ejemplo, a tres personas, a tres personas más o menos se van dando porque entre ellos saben más o menos lo que se va cobrando por el trabajo. Entonces preguntas en tres lados. A ver, tres personas. Voy a hacer jardinería. Entonces pregunto a tres jardineros. ¿Cuánto me cobras por arreglarme el jardín, ponerme pasto y bla, bla, bla? Y te dice, no, pues por todo eso te cobro un ejemplo, no sé lo que cobren. Dos mil dólares. Y le preguntas al otro, ah, dos mil cien. Entonces le preguntas a otro y te dice tres mil. Entonces ya te quedas como que, a ver, los otros dos muchachos me cobran dos mil dólares. El otro dos mil cien. Entonces este me está cobrando tres mil. Esto pues ya se ve como que, ya este ya está abusando de su cargo o ya está abusando de, pues de lo que cuestan las cosas porque puede pasar. No siempre, pero puede pasar. Entonces esa experiencia, José, pues nunca se le olvida y siempre dice, ¿te acuerdas cuando me fui a trabajar? Todo un día a trabajarle al árabe y nunca me pagó. Y como nunca José no tuvo la dirección de las gasolinerías, nomás tenía la casa, la dirección pues de la casa que fue a trabajar. Pero pues cuando el regreso, esa casa estaba cerrada, no había nadie, le hablaba al hombre y el hombre lo bloqueó y ya se quedaron muy tristes José y el otro muchacho. Y pues ni modo. Así pasa a veces. Así que bueno, chicas, al rato las veo. Ya creo, esto ya se hizo largo porque estamos aquí en el cine mientras mi marido está ahí en Joda trabajando. Vean. Déjenme sin cine. Ahí anda. Lo siento. ¿Te vas a bajar aquí? Sí. Voy a tirar material aquí. O lo que quitaste. Déjame, déjame. Ven, allá están los señores que hacen lo de los jardines. Allá están los señores que ponen las tejas. No puedo, me contó. No sé, tengo que tirarlo en aquel. Los señores poniendo las tejas. Mira, los cartones de cerveza. ¿Dónde? Aquí los que trabajan el fin de semana salen bien en cerveza. Para que se pase el tiempo rápido. Vean, empiezan las casas así y luego 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 así se van arreglando. Déjenme probarlo. José me invitó a desayunar a la hija. A ver. José pide la cena y yo el desayuno. Mis huevitos. No pueden faltar. Así que provecho si están desayunando, comiendo. Están cenando por allá. Están cenando por allá. Chicas, ya llegamos aquí a recoger mi camioneta. Ya la tienen lista. Entonces vamos aquí a recogerla al dealer. No sé si tenía que traer el papel. Ah, no me escucho. No tenía que traer el papel. Chicas, ya. Ya nos vamos. Ya me entregaron mi camionetita. Por fin. Ok. Vámonos. Chicas, aquí voy a preparar de comer y voy a hacerle esta pasta a Angie que vean. Tiene unos morciélagos, tiene unas arañitas, unos fantasmas y bueno. Le voy a hacer esta pastita para el rato que llegue del spoiler. ¿Qué le es? Esta la escogió el otro día que fuimos a a la tienda escogió esta pasta y me dijo mamá me voy a llevar esta para que me la hagas y le dije ok entonces la puse a cocer ahorita le voy a poner sal. Chicas, voy a hacer unas calabacitas y le voy a poner a sofreír la verdurita vean chicas así van mis calabacitas así van de delicia ya estuvo lista mis calabacitas con crema súper riquísima así quedó la pastita las calabacitas bueno, vean aquí las calabacitas ya vamos a comer agüita y bueno provechito entonces aquí ya vamos a desayunar unos huevitos con chorizo chile jalapeño tortillita cafecito y bueno provechito ya estamos desayunando provechito si están desayunando comiendo por allá allá muchachas José le va a poner estas agarraderas que vean estas agarraderas a los gabinetes pues que son más pequeñitas ponlas allá para que se mire la diferencia vean más sencillas y más de adelante y más modernas estas para quitar esas tan grandes porque como ya tenemos repisitas tenemos esto luego con como tenían estos así de grandes pues se veía demasiado tiliche vean ese es como una ¿cómo se llama esto? es un temple es un temple para que puedan poner las agarraderas todas las agarraderas derechitas y en el mismo lugar ay yo te ayudé una vez a poner eso ¿te acuerdas? y luego lo volteas este hace que tenga la medida correcta para arriba y este hace que tenga bien derechito mire tenga la medida correcta para este lado que no se mueva pues y ahí está ahí se me ha venido de abajo y ahí está pronto pronto presto presto ahorita le tengo que limpiar la puerta antes de que pongan el fondo si ves que son diferentes a las de abajo pero no lo habías notado ¿verdad? a las de abajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que las ponga, pero vean, se ve hasta más clarito, quité todo lo de ahí para limpiar bien, pero vean, se ven muy bonitas, me gustaron. Hasta se ve todo nuevo, ¿verdad? Y así se ve el microondas, vean, qué preciosísimo está. Es de la línea de café, de la línea de café, igual que la estufa, igual que el refrigerador. Aquí nos dimos un baño. ¿Dónde pusiste los servilleteros? Ahí en el cajón. Este. No, el diablo. Bueno, yo no sé quién la puso ahí. Vamos a comer, chicas. Carnita. Frijolitos. Se ve de noche, se ve que ya es noche, pero bueno, todavía no es muy tarde. Y es lo que vamos a comer. Vean, van a ser las 7. Acá está José calentando las tortillas. Bien peinado. Ajá. A ver. Cilantrito. Cebollita. También le voy a... La agua está bien rica también. Yo la hice. ¿Eh? Yo la hice. Le voy a poner choricito. Y salsita. Ay, mi cuchara. Ay. ¡Gracias. Gracias.